Andy Benavides, una de las influencers más destacadas del país, vivió un martes negro luego de que se diera a conocer que su esposo y su suegro habían sido aprendidos por autoridades estatales. En este video te contamos por qué fueron arrestados. La influencer Andy Benavides es hija de Mauricio Benavides y Norma Morales, quienes integran una de las familias de mayor prestigio en el estado de Nuevo León. La blogger, influencer, empresaria y mamá de tres hijas alcanzó la fama gracias a sus redes sociales donde comparte su lujoso estilo de vida y fue una de las pioneras en demostrar que existe un negocio en la creación de contenido digital al diseñar una sólida comunidad de seguidores, una empresa con su nombre, así como importantes colaboraciones con cientos de marcas. La región montana se convirtió en tendencia este 6 de julio, sin embargo en esta ocasión no fue por protagonizar una campaña publicitaria o por ofrecer una extravagante fiesta infantil, sino por la aprehensión de dos miembros de su círculo más cercano. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que detuvo a Octavio N., esposo de la bloguera, desde el año 2015, por agresiones en contra de un médico cirujano en el municipio de San Pedro. Los reportes de las autoridades detallan que el doctor salía de una clínica particular cuando fue sorprendido por la pareja de la influencer, quien le propinó una descarga eléctrica en el pecho y varias patadas en otras partes del cuerpo. Aparentemente, el doctor logró salir del estacionamiento y comunicó lo sucedido a las autoridades municipales, quienes de inmediato comenzaron con la búsqueda del empresario de 50 años. Así, el esposo de Benavides fue capturado en un sitio cercano al lugar de la agresión, puesto a disposición de un juez y hasta el momento se desconoce cuál es su situación legal. Mientras tanto, en paralelo a la detención del esposo del influencer, elementos de la Fiscalía General de Tamaulipas arrestaron a Octavio L., suegro de la región montana. El abogado fue detenido por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en la ciudad de Hidalgo. Tras su detención en la colonia Paseo del Acueducto, al sur de Monterrey, Octavio fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía del Estado Fronterizo para ser presentado posteriormente ante el juez de control que llevará su caso. La captura se llevó a cabo gracias al apoyo de otras corporaciones e instancias de seguridad como la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General de la República y las procuradurías de ambas entidades federativas. Es importante destacar que el suegro de Andy Benavides tiene un historial digno de mencionar. Octavio Leal Moncada, alias El Tarzán, es conocido por ser uno de los líderes y fundadores del grupo de autodefensas la Columna Armada General Pedro José Méndez, integrada por pobladores de los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, en Tamaulipas. Dicho grupo nació en el estado fronterizo hace poco más de 10 años durante el sexenio de Felipe Calderón con la intención de defender a la ciudadanía de la violencia. No obstante, a las autodefensas se les ha vinculado con el crimen organizado. Desde 1997, el gobierno de Estados Unidos identificó al suegro de Andy Benavides como presunto operador del Cártel del Golfo y como miembro de la Federación Mexicana de Cárteles. Hasta el momento, la famosa influencer, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, no ha emitido ninguna declaración sobre las detenciones, aunque sí hizo referencia al momento que atraviesa su familia al compartir una historia con palabras motivadoras. Finalmente, la polémica inundó las redes sociales, donde las críticas, opiniones y hasta memes no se hicieron esperar. Con el humor que caracteriza a los mexicanos, los usuarios hicieron tendencia al nombre de la influencer y compartieron memes cuestionando la vida perfecta que Andy suele compartir. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.